En Taisha, cantón del Dolor Oriente de Borda, Santiago, sus habitantes enfrentan un grave problema motivado por la escasez permanente de gas licuado de petróleo. El combustible es comercializado mediante un convenio entre el Ecorae, Austro Gas y el municipio al precio oficial de un dólar sesenta. Sebastián Ordóñez, director financiero del ayuntamiento, comenta que la demanda siempre supera la oferta. Nosotros tenemos un cupo asignado de quinientos tanques al mes, que realmente se vuelve insuficiente a estas alturas, porque como usted puede observar, el cantón ha crecido demasiado. Según los estudios técnicos realizados para establecer la real demanda, debería venderse por lo menos cuatro veces más el número de bombonas que existen, añade Ordóñez. Nosotros necesitaríamos más o menos unos mil quinientos setenta y siete tanques al mes. La cantidad que se vende está regulada por el mismo municipio, que asigna mensualmente un cilindro por familia. Sin embargo, para muchas personas les resulta insuficiente, como sostiene Jimena Armijos, dueña de un pequeño negocio de comida. Nosotros necesitamos por lo mínimo cuatro o cinco tanques al mes. Agrega que para poder trabajar debe comprar los cilindros en Macas o Puyo y llevarlos vía aérea o fluvial hasta Taisha. A veces sale diez, once, once dólares. También se conoció que hay tres puntos en donde se consigue el derivado de petróleo, a precios que llegan a los quince dólares por tanque.